la fundación fundey que opera a nivel nacional en nuestro país este día realizó un donativo en la escuela claudio barreras de la colonia san judas de esta ciudad seiveña donde la entrega consta de 42 computadoras e impresoras y también material de medidas de bioseguridad entre ellas mascarillas y gel pues nos encontramos el día de hoy gracias a dios aquí en el instituto claudio barrera con un nativo que consta de 42 computadoras 4 impresoras 3 proyectores licencias de cada computadora equipo de bioseguridad también constamos con archivos estantes que son para guardar el material didáctico de cada uno de los de los estudiantes con este gran aporte tratamos de apoyar a la educación en el máximo esplendor es una fundación nacional de desarrollo integral para honduras que consta se proyecta más en el sistema educativo y en salud en esto pues en este momento estamos en el proyecto de sal de educación apoyando pues lo que es este importante instituto aquí en la colonia san judas en la ceiba atlantia en un aproximado de 708 mil empiras si así se es el caso si primero se hace una gestión por medio de lo que es la educación departamental por medio de gestión del señor director como se hizo en este instituto donde el director de esta institución se sienten satisfechos por el donativo que vendrá a dar mucha ayuda a esta institución tenemos ahí como ha dicho sandra 42 computadoras hp que son de altísimo nivel de muy buena calidad lo más actualizado posible y tenemos impresoras en cuatro impresoras y asimismo tenemos algunos datos que nos permiten que esto no vaya no vaya transportando al siglo 22 casi porque el 21 ya está avanzando y nosotros estamos visualizando el centro del siglo 22 los últimos años que han sido de mucha gestión pero hemos tenido respuesta de los entes correspondientes que nos ha ayudado a transformar lo que era un centro en caída un centro en desarrollo y ahorita a pesar de la pandemia pues usted es una dinámica en este centro siempre con estudiantes cercanos con mascarilla y hemos logrado en este o en este día hemos logrado 10.000 mascarillas para los niños que podamos atender probablemente este que nos dure el mayor tiempo posible no no le estamos quitando responsabilidad al padre pero si podemos atender una muy buena población desde ciudad puerto de la ceiba para noticias y les informó wilmer montoya